Buenas noches compañeros de partido Muchas gracias por mandar la invitación A venir con el manual de lo prohibido Sin dejar en el exilio el corazón Buenas noches sean todos bienvenidos A un concierto que no tiene otra intención Que robarse la canción de sus ojos Y tal vez la frase de alguna canción Agradezco que han temado a los amigos Que siguieron con el deudo y el renglón Y aunque no digas sus nombres ni apellidos Ellos saben claramente quiénes son ¿A dónde me lleve mi lado izquierdo? ¿A dónde me lleve tu gran amor? Aunque los golpes de la vida me pongan a prueba Pa' ver si te pierdo La música sopla a favor ¿A dónde nos lleve la luz del cielo? ¿A dónde nos lleve este gran amor? Lo nuestro seguirá latiendo hasta que se detenga a mi lado izquierdo Hasta donde quieras yo voy ¡Viva! ¡Viva!